y ni le muevas porque no sabes ni qué pedo jajajaja estás seleccionando el poder y tal no sabes de quién es qué ni sabes cómo usarlo este libro es el de rojo el que le hace en la buque esa es tu capturadora la de H&P que vale abrirse de Guadalupe la van a cargar en una procesión 3100 dólares vale esa mierda me sorprendió el trabajo hay un aparatito de ese tamaño es un conmutador para teléfonos 25 mil pesos un aparatito de ese tamaño compraron 3 para qué para enviar teléfono ya me cogió a Santa Fe desde el poblado de Xochitlpec desde Tlacholoya enviando a Real de Santa Fe por medio de antenas no mames este Guadalupe es un pendejo jajaja y cuando me llevó a jugar les gané a todos lo malo es que aquí no se puede hacer lo mismo chinga tu madre es que tiene el juego no mames eso para qué es el que te pones así a la pena no muero que brilla este los les supera la vida a la buena que como yo nada más los he matado uno los usaron a ver wey verda te puedes quedar chito jajajajajajaja jajajajajaja está campeando está campeando la luna eh no se sale el pinche power wey quítate la verda ah no mames que trato se lo gane puto te vas a ver perro casi me ganas wey no sale estaba campeando wey estaba campeando ese wey a que la verga contigo orale 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 a la verga ese wey soy no mames no se da una enfermedad wey del que el jajaja no puede dejar que hay desventarse el hipo no mames wey verga polo se lo anda a culiar wey no me va a culiar se ve es que quiero matarlo con el power wey pero no me sale no mames wey se va no mames wey no mames wey no mames wey por estar de cremoso eso poleo a ver si sientas que 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 esta grabando wey el audio esta pegando a los viajes wey si wey esta con la comida wey seleccionar personaje ya perdió el raxo y ganó el nana la nana el nana es el nana wey doy a guapo la nana wey el nana wey no sagaz wey vive lejos wey jajaja abusado cabrón abusado wey y sagaz esta rico wey en la historia wey sagaz es el rival de riu wey el que le hizo la tortada wey si wey riu le hizo la pinche machetazo que trae en el pecho fue el unico que le gano wey en el torneo de artes marciales de goku wey de washina ha a ver vamos a ver no mames wey tenia años que no jugaba un juego pero mira wey ahorita lo que esta diciendo ahi wey es ahhh 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 como salio Está cagando güey, está cagando güey, déjalo güey Es que me dejó Oye, ¿eh? Uff Pero ya sé por qué es eso Es una junta fría güey Agüe o no güey Es una pinche junta fría güey, no dejaron bien puestas las madres esas güey Ay culo Salve ese puto Güey, esa madre la perdimos los dos juntos güey Yo como arquitecto y tú como ingeniero güey Shoryuken Ándale puto Yo te lavé Ándale vergas, fueron dos vergasos No sale el super De mí tampoco güey La verga No mames güey Salió güey No saltes pinche puto Ay, ay, ay Vale verga, pinche verga Ese pinche patada de jarate aquí mi melocico güey Pa, pa, pa No verga No güey No güey Dejalo, el joven es perro güey No, acabas de salir güey Te ganó ese pendejo güey Oye güey La ganaron pero gané uno Ah güey, ah güey No, yo soy pésimo güey No, yo soy pésimo güey A ver, vamos a escoger Ah, tú vas a empulear o cada vez pinche Con todo mundo es así No ¿Por qué me tiene miedo? Yo con todo mundo es así ¿Con quién te gané ahorita güey? Escar ¿Te acuerdas del iguano güey? El iguano sí ¿Güey? ¿Con quién te gané ahorita güey? Con Churli güey ¿Se asciende este güey ahí? Ah, se le confunda güey Ya que eres puto güey No, no, el perro me tiene que saber que yo sea más chico O esa es la otra güey Ya te vio cara de puto el perro Iiiiiiii Pinche ebriago güey Ja, 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 ja Pigs up güey Diinche ebriago Lo reciente que esta pedo por un ordinario Mira gente que media la es Reinra kill Netta Mira esta echando la sal el pinche honda abusado Ay ve, ve Ya no esta tan panzón como antes güey No esta nomada, güey Esto bien mamey güey Esto es como Link Alta mi mamadito De una mierga esta bien mami Ándale que hijo de la cresta ¿Cómo haces eso, güey? Oye, güey, ya quiero que sea sábado para ver nuestro video, güey. ¡Órale, güey, cálmala! ¡Ájale, güey, güey, qué manotazo, güey! ¡Vamos a manotazos, güey, así no se hace todos en la oficina, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay! ¡A la verga, güey! ¡Vierga, qué patadón del hocico, güey! ¿Y qué tal la sin ahí, güey, sin saber o está bien comiendo? Yo no tengo mucho trato con ella, güey. O sea, es que yo tengo a su oficina y yo en mi lado, güey. O tú sí, güey, yo sí, güey. ¡Qué chinga de tu madre! ¡Vamos a ponerla ahí, güey, mute, güey! Todo lo pones ahí en la oficina. En la oficina, güey, miren lo que... ¡No, miren, se no ha tomado nada, güey! ¡Ay, la oficina! ¡Vaya, güey, limpito, güey! Ahora sí no quise el... ¡Ah, güey! ¿Y cómo se hace el de blanca, güey, el especial, tú, güey? ¡Luisé, junés! Atrás, o sea, te quedas detrás, adelante, atrás, adelante y con los tres puños. ¡Vera, con los tres puños, güey! ¡Ve, güey, no hace nada de esta pendeja, güey! ¡Chabón, me creas de un pinche pago, güey! ¡Ve, güey! ¡Me va a ir en perfect, güey! ¡La verga, te quito el perfect, puto! ¡No! ¡Ale, güey! ¡Usted peleó, tontina! ¡No, viva el tumor, güey! ¡Pero, güey! ¡No, mami, güey! ¡Y le gané primero, güey! Lo peor es que a nadie le ven a chumpete. ¡Ah! ¡Es un chingo, güey! ¡Caray, podía perder, ¿sabieres, güey? Yo tenía años que no veía a nadie para... ¡Este, güey! ¡Fíjate de eso! ¡Este güey quiere entrar en Machinima, güey! ¡Y pierde, güey! ¡Y dirá, está pedo, güey! ¡Le ganó un prieto! ¡Ah, güey! ¡Le ganó un macho pedo de los... ¡De los chingos! ¡No! ¡Mamelo! ¡No, puede ser que no le gané, güey! ¡Neta, güey! ¡Estás pedo! ¡Ya pedo, pedo! ¡Ya pedo! ¡Ya pedo! ¡Ya pedo! ¡Nada más me da hipo, güey! ¡No estoy cagando! ¡Nada más me da hipo! ¡Ayer, ¿nos asustimos los poleos? ¡Simón!